Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 722 minutos, nos preguntamos qué nos está pasando como sociedad. Después de nueve años de matrimonio, un hombre acabó con la vida de su esposa mientras ella dormía. Por este abominable hecho, un juez lo condenó. ¿A cuántos años de cárcel fue condenado este feminicida Héctor Rojas? Alejandra, el juez lo condenó a 37 años de cárcel a Michael Steven Neiza González luego que asesinara a su esposa en la localidad de Rafael Uribe. Un hecho lamentable, esta pareja estaba durmiendo, él se levanta en horas de la madrugada y la ataca con un arma cortopunzante. Posteriormente, se va con sus dos pequeñas hijas de 4 y 8 años a pasear a Melgar y al regresar de ese paseo, se entrega a las autoridades, informa que había asesinado a su compañera sentimental. Escuchemos justamente el momento en el que este hombre de 31 años pide perdón durante la audiencia antes de ser condenado. Perdón, de corazón, de corazón es que yo, pero... Gracias. Conversamos también con la señora Lucero, que es hermana de la víctima Claudia Yanet Agudelo Torres y ella nos contaba que fue una sorpresa, pero en este caso dos familias quedaron destruidas. Por un lado, la familia de Claudia Yanet, esta mujer que murió a manos de su compañero sentimental, un hombre con el que se había casado hace 9 años por la iglesia. Y la otra, justamente, la familia de Michael Steven. La reflexión que ella hace y el mensaje que le envía a la sociedad, escuchen ustedes. Ni 100 años son suficientes para resarcir el daño que él le hizo a dos familias. Porque no solamente que va a afectar a la familia de mi hermana, todo su entorno, desde sus padres, sus hermanos, sus hijos, sino también la familia de él, que son otras víctimas de lo sucedido. Muchas veces le dije que por qué no lo había pensado antes de cometer ese acto tan cruel. Y simplemente me dijo que él no tenía vida sin ella, que él sentía que sin ella no tenía vida. Desafortunadamente una persona por impulso llega a cometer esta clase de barbarie que después ya con el arrepentimiento no va a resolver nada. Un caso lamentable que ocurrió en el sur de Bogotá y a esta hora nos conectamos con la doctora Cindy Franco. Ella es psicóloga foroense, pero también experta en criminología. Doctora Cindy, muy buenos días. Queremos preguntarle sobre este caso y lo que ha venido ocurriendo últimamente en Bogotá y también en el país. ¿Qué lleva a un hombre a querer acabar con la vida de su pareja y posteriormente asesinarse, él también a hacerse daño? Muy buenos días Héctor, lamentablemente en los últimos días hemos visto casos de feminicidio. Realmente son muchas conductas que se unen. Si es una relación de nueve años y de muchos años, tal vez durante todo este tiempo han existido conductas como celos, alguna clase de represión, de agresión, pero simplemente la víctima nunca ha denunciado. Cuando ya después de mucho tiempo la persona se llena de ansiedad, de depresión, de factores o problemas económicos, laborales, decide y toma una decisión que no es la mejor. Pero todo esto es después de mucho tiempo se acumulan todas estas conductas, todos estos hechos, estos problemas se acumulan. Entonces eso es una acumulación de muchos años de maltrato psicológico, de represiones que tal vez la mujer tiene que llevar, pero nunca denuncie. En este caso el señor se llenó de ansiedad, de depresión y la mejor solución que él buscó fue lamentablemente matar a su mujer. En estos hechos el victimario en el momento no es consciente de lo que hace. En la mayoría de casos actúa y posteriormente se arrepiente porque es una conducta emocional. Es una conducta que tal vez él no preparó con mucho tiempo, sino que la hizo de una forma emocional en el momento. Entonces por eso es importante, Héctor, y más en estos días que hemos tenido tantos casos de feminicidio, en que todas las mujeres que crean que son víctimas actúen. Si son personas o su pareja son personas obsesivas y no hay todavía agresión, vamos a acudir a un psicólogo, vamos a acudir a una ayuda psicológica, psiquiátrica. Existen muchos medios para hacerlo, vamos a una terapia de pareja, pero si ya existen agresiones y amenazas, la víctima tiene que acudir inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisaría de Familia y denunciar, porque en la mayoría de casos no hay una denuncia y posteriormente pasan estos hechos lamentables y es porque no existió realmente una actuación inmediata de la víctima o no existen esos patrones desde niños. Es importante algo, Héctor, y es que a los niños tenemos y a las niñas que educarlos desde el hogar. ¿Qué persona tiene una conducta obsesiva? ¿Qué cuando tiene su pareja lastimosamente empiezan a revisar el celular, los celos, la persecución? Esas conductas tienen que ser visualizadas desde los niños, los jóvenes, los novios, porque tienen que tomar conductas inmediatas, una terapia de pareja, ayudas psicológicas y no permitir que más adelante, como en estos casos, lleven a hechos lamentables como la muerte de la víctima, que realmente son hechos que vienen desde el pasado, conductas que vienen desde el pasado, que nunca fueron denunciadas, que nunca fueron de pronto comentadas a un familiar o a alguna persona que les pudiese ayudar y nunca se les puso cuidado. Igualmente, es importante también que el sistema judicial tome medidas en este caso y cuando hay una medida de protección o una denuncia, actúen de forma inmediata, porque en la mayoría de casos, vamos más de 271 casos de violencia y feminicidio y las autoridades no toman medidas inmediatas. Llama a una mujer o una víctima a pedir ayuda, la policía no llega a tiempo. Entonces, es como la falta de denuncia se debe tal vez a esta falta de celeridad en la parte judicial. Entonces, es muy importante que todo vaya de la mano, tanto la víctima, tanto el victimario, en el momento de que pronto estén en una relación que no sea buena, que sea dañosa, inmediatamente utilizar la ayuda psiquiátrica, pero trasciende denunciar. Doctora Franco, quería preguntarle también, ¿por qué un hombre no acepta cuando una relación se acaba con una mujer? Cuando esa mujer decide decirle, ya no quiero nada más con usted, ya no lo quiero, terminemos. ¿Por qué ese hombre no acepta esta situación y termina asesinándola y termina aún él asesinándose y no le importa que sus hijos van a quedar huérfanos? Es el ego del hombre, es el machismo. Lamentablemente tenemos una idea machista en que los que terminan la relación son los hombres. Entonces, cuando un hombre siente que la mujer es la que termina una relación, se siente humillado, se siente lastimado y siente que su ego se va. Sobre todo es por el impacto en sus amigos, en la sociedad, en la familia. Y él no logra entender muchas veces que hay que poner fin a las relaciones que no van a tener un final feliz, que ya tienen unos antecedentes. Que ya tienen unos antecedentes y que deben de forma inmediata cortar con esa relación, porque ya si se ha acudido a otras instancias, terapias psicológicas, psiquiátricas, ayuda, diálogo, y no ha habido ninguna solución, es porque esa relación tiene que terminarse. El hombre, pues, por el ego, por el machismo, no entiende que debe darse por terminada la relación, pero esto es lo que conlleva a esta clase de conductas. Doctora Franco, ¿en qué perfil encaja el comportamiento de un hombre que asesina a su mujer y después sale a dar un paseo con sus dos hijos, después de asesinar a la mamá de los hijos? ¿Es un sociópata, es un enfermo mental? ¿Cómo lo catalogan ustedes desde la criminalística? Tiene trastornos de la personalidad. Como ya hemos manifestado, muchos de ellos no saben lo que hacen. Actúan de forma impulsiva, de forma ansiosa y emocional, y no saben lo que hacen. Cuando son psicópatas, son personas que han tenido comportamientos en el pasado, que han venido de forma secuencial cometiendo conductas de estas. Por eso no podemos catalogarlo como un sociópata, sino como trastornos de la personalidad, persona con ansiedad, con depresión. Tenemos que tener en cuenta que cada caso es particular. No podemos generalizar, porque así como puede ser un psicópata, un sociópata, todo depende de los antecedentes de cada persona. Pero en este caso es una persona que tenía nueve años de relación. Pues no sabemos cómo están los antecedentes internos. Cometió un problema, fue un trastorno momentáneo, un trastorno de la personalidad. Y luego él decidió lamentablemente acabar con su vida, sin importar que dejaba unos hijos, sin importar el sufrimiento de su familia. Entonces depende de cada caso, pero son trastornos de la personalidad. problemas emocionales, problemas momentáneos. Doctora Franco, quería consultarle también por otro tema que es lamentable, y es la muerte, el asesinato de una niña de tres años. Se conoció el dictamen de medicina legal, donde dice que es una muerte violenta. Presuntamente el responsable de la muerte de esta niña de tres años sería su padrastro, que lleva justamente también a un hombre a hacerle daño a un ser indefenso, que apenas está comenzando a vivir, una niña de tres años. Y lamentablemente, pues el feminicidio va tanto en las mujeres adultas como en los niños. Y en este caso, pues como ya hemos manifestado, es la falta de atención temprana por parte de las madres, al momento de ver que existe una violencia en sus hijos o en sus hijastros, que denuncian de forma inmediata, porque lo que conlleva es a que sucedan estos sellos lamentables. La invitación más grande es, si no existe agresión, ir a terapia psicológica, psiquiátrica. Si existe agresión, inmediatamente denunciar y terminar o cortar con esta relación, para evitar que sean los niños quienes sean las víctimas. Doctora Cindy, le agradecemos este tiempo con Noticias Caracol, un hecho lamentable en materia de feminicidios, pero también hablando justamente del caso de Celeste, de esta niña que lamentablemente fue asesinada en la localidad de Bosa. Pues nos encontramos con el doctor Ricardo Burgos, a quien le preguntamos justamente, doctor. Esta niña, se conoce el dictamen de medicina legal, muerte violenta, trauma cráneo encefálico. ¿Qué delito le deben imputar la fiscalía? Y podría responder también, podría imputársele el delito de feminicidio. En este caso es claro, y las circunstancias así lo dicen, que podríamos estar frente a un homicidio agravado. El artículo 104 del Código Penal establece una pena de entre 40 a 50 años de prisión. El feminicidio tiene otra connotación de género, que en este caso no se avesora inicialmente. Seguramente la fiscalía imputará el delito de homicidio agravado y la persona purgará una pena de entre 40 a 50 años de prisión. Ese es justamente una de, digamos, de lo que está haciendo la fiscalía. Este hombre ya está detenido por pornografía contra menor de 14 años, pero una, digamos, de lo que estudia la fiscalía es saber si le imputa también el feminicidio en el caso del crimen de Celeste de una niña de tres años. Para mí es mucho más grave las circunstancias que se presentan en el artículo 104 del Código Penal porque prevé una pena más alta. El feminicidio tiene una pena de entre 20 a 41 años y el homicidio agravado entre 40 a 50 años de prisión. Estas circunstancias podrían concursar con la pornografía si se logra establecer que instrumentalizaba a la niña para la pornografía. Es decir, dará mayor punibilidad o el momento de imponer la pena, mayor pena si logran determinar que además instrumentalizaba a la menor para pornografía. Doctor Ricardo Burgos, muchísimas gracias. Casos lamentables donde la mujer sigue siendo violentada por parte de los hombres.